¿Qué es el señor César Segura? ¿Qué es el señor César Segura? Siento que ya la ciudadanía no confía mucho en el ministerio público, así que nos vamos a cuidar con los derechos constitucionales y legales que establece nuestro código procesal y vamos a estar presentando estas acciones. Para cuando nos presentemos la próxima semana, tener la seguridad de que no nos vamos a topar con los derechos constitucionales. Pero no la hemos visto dentro del expediente, a menos que no la tengan en el expediente y la estén manejando de otra forma. Pero dentro del expediente no existe. El señor César Segura no está huyendo y la próxima semana va a dar la cara en este proceso. Anteriormente, ¿qué vamos a presentar? Las acciones legales pertinentes. ¿Para qué? Para que se les respete sus derechos constitucionales y legales. ¿Por qué? Porque vemos que tiene el señalamiento de dos tipos penales. Uno que es el mismo tipo penal que tiene la señorita Villamonte y el otro tipo penal, delante que decimos nosotros que no sabemos de dónde viene una respuesta falsificada ideológica con razón de una solicitud. Como he dicho, señala, como cualquier otro ciudadano, presenta él en la administración frente a Catastro. A partir de ahí, es la administración que le da respuesta y él no tiene ninguna vinculación con lo que efectivamente sucede en la resolución de su solicitud de administración. La tierra de Paisilla ya se ha devuelto al Estado, si no hemos entendido. ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Habrá otros requisitos a favor de que se le dé? La tierra de Paisilla se presentó un secuestro penal. Actualmente se usa un secuestro penal por parte del Ministerio Público. No ha sido. La inscripción en el registro público requiere anulaciones. Primero, la resolución por parte de la señora Villamonte requiere un proceso contencioso administrativo para lograr su humildad. Un proceso penal totalmente independiente de las acciones administrativas que se tomen. Y en el momento oportuno, el señor César Seguro, ese humilde ciudadano que presentó su solicitud, él ejercerá sus derechos respectivos. ¿En este caso, él tiene todavía previsto retomar ese terreno de Paisilla? Mire, con todos los problemas de este humilde, como él mismo lo dice, mire, licenciado, los problemas en los que yo me he metido simplemente por pedir y pelear desde 1987. Si yo les enseñara aquí, hay vistas fotográficas. En el expediente se trata de hacer ver de que allí no había nada. En las listas fotográficas, si podemos ver, nosotros vamos a poder determinar que, claro, el señor tenía allí, tenía un negocio, que era un local en donde inclusive él vivió con su esposa y sus hijas. Ah, y las vistas fotográficas lo van a probar y lo van a demostrar. Se trata de hacer ver dentro del expediente que allí nunca existió nada y que simplemente hay cualquier información en esa documentación. Cuando hay documentos legales también que determinan un lanzamiento que se hizo, supuestamente en el año 2005, pero, como todo panameño, que lo sacen ilegalmente de un lugar, él retoma verdaderamente la posición, ¿verdad? Y es por eso que cuando surge la ley del análisis, él solicita, ahí hace la solicitud y simplemente se le da la solicitud. Mire, esto es algo simple. El señor César Segura no estaba en el análisis ni en catastro para resolverse o magnificar documentación o simplemente decir usted tiene o no tiene la razón. Es la administración la que efectivamente en el estado es decir que usted tiene un derecho y el que le concede un derecho. Posteriormente, hacia adelante, la gestión de ese derecho es otra cosa. Sin embargo, no existe delito. La simplificación de los delitos no está verdaderamente configurada en las conductas que él realiza. Vuelvo y le digo, no me gustaría pensar que al final va a ser la persona más humilde, la persona que no tiene ningún tipo de interés, está en este caso quien vaya a resultar detenido por un caso que bueno, que todos hemos visto que ha sido de gran trascendencia jurista. Bueno, este es el momento. Yo pensé que había una duda en el que no concluía, había una duda en el que en el tiempo que él lo ocupó la tierra y en el que estuvo que es el proyecto del resto, ¿alguien recuerda? Desde 1987 César Segura está aquí. Y me decía hoy una persona, yo me recuerdo César Segura desde que vive por allí, que sí estaba en este lugar. Tenemos vistas fotográficas y se van a demostrar el local, el lugar en donde vivió, inclusive un humilde panameño que vino desde el interior, vivió en este local durante el interior y posteriormente mantenía su negocio allí. E inclusive se puede probar y se puede demostrar y ha sido probado y demostrado. Tendremos que probarlo desde el Ministerio Público, por eso hemos estado aquí, estamos viendo las pruebas, estamos viendo los elementos y lo vamos a demostrar. Para que el día en que César Segura viene a declarar, no haya ninguna duda para el Ministerio Público de la total desvinculación de los hechos, si se pueda determinar claramente si lo he hecho. Bueno, no hemos podido tener acceso al último tomo, hemos revisado el tomo número uno, el tomo número dos, ayer sí pudimos verlo, pero hoy no. Sin embargo, vamos a regresar en Juana Tratada. Yo luego de presentar las acciones en la Corte Suprema de Justicia y los jugadores respectivos, vamos a regresar a ver si podemos ver y a ver si en todo caso existe una orden de conducción, lo cual consideramos que uno debe ser todavía que ya está representado y César Segura y ya ha dado la cara del proceso a través de un abogado. Existen los poderes respectivos y las solicitudes respectivas dentro de él.